Sí, creo que estamos en un buen momento y bueno, vamos a tener que salir a buscar resultados porque así es la única forma que vamos a poder pasar porque con el empate les favorece a ellos y bueno, vamos a salir como le hemos hecho contra Puebla, sea en el Azteca o en la cancha de ellos, vamos a tener que salir a proponer porque somos América y así el equipo le exige, salir a proponer y a ganar todos los partidos importantes. Que no creo que no es algo menor porque bueno, la verdad el Azteca pesa y cuando está con mucha gente yo creo que luego lo sienten y yo creo que vamos a tener que sacar el plan de a veces, no sé, ellos pueden pesar lo que quieran pero después la cancha a veces hay cosas que se van a fijar. Creo que sí, el que llegué es el equipo en el que está con más sinergia, en el momento en el que está con más sinergia, que estamos todos unidos, que vamos todos para el mismo lado, no digo que en otro momento no lo hayamos hecho pero se nota el compromiso de todos, la unión en todas las jugadas, no sé, me pasan a mí y ayuda a algo a relevarme que no es su posición natural y todos se exigen y creo que eso se nota mucho. América por ser el equipo más grande y se le exige eso, no salir campeón, ganar todos los partidos y creo que eso va a estar siempre en el tema de la responsabilidad y después está en uno, en los jugadores, no, cómo lo llevemos eso. La verdad el tema de la reserva me pone contento de estar ahí en los radar y bueno, eso quiere decir que no estoy haciendo las cosas mal, que voy por buen camino y que tengo que seguir así para poder tener la oportunidad de vestir la celeste. Es muy cercano, el jugador viene y te habla y bueno, eso es bueno para el jugador porque le da confianza, sabe que si tiene una inquietud o lo que sea, se lo puede decir, se lo plantea y él te lo toma de buena manera y siempre busca la solución con los jugadores. No es como se hace generalmente, no es como se hace generalmente, que toman su decisión y yo no te dice nada, sino que si hace algún cambio o algo, no lo plantea y eso creo que está bueno. El jugador viene y te habla y bueno, eso es bueno para el jugador porque le da confianza, sabe que si tiene una inquietud o lo que sea, se lo puede decir, se lo plantea y él te lo toma de buena manera y siempre busca la solución con los jugadores. no es como se hace generalmente, que toman su decisión y yo no te dice nada, sino que si hace algún cambio o algo no lo plantea y eso creo que está bueno, porque al final lo ocupamos somos nosotros y tenemos que estar al tanto de todo. Bueno, en ese sentido me ha hablado de que capaz que tengo que tener un poco más de personalidad a la hora de hablar y si tengo que putear a alguien a hacerlo, porque siempre yo trato de decir las cosas bien, pero a veces me hace bien una puteada, porque a veces te despierta y es bueno para un compañero, a veces uno mismo lo necesita y entonces un poco de eso me ha hablado y también el tema de algunos detalles que creo que me han hecho bien y me van a ayudar al principio. ¡Gracias!